Allá hay tres, allá hay dos y uno se metió en dos, mira, mira, ya se puso, mira, ya son tres, ya son tres, ya son palomas, están poniendo tres, están criando, allá hay dos y uno se metió en una nube, que son estas, esta, están allá, a ver, acá hay tres, ya se están separando otra, ya son cuatro, es que eran tres, ya se separó otra, cuatro, dónde están, acá en la nube, en la nube que está guardando, sí, ya van a ser, no manches, ya van a ser seis, no manches, estamos volviendo, y cuando se me tiró desde las casas, son cuatro, ya viste, mira, ya, mira, ya, mira, ya está guardando, y la otra, ay, mira, ya va a salir la otra, espera, no estoy grabando esta,